Música Junto a tu vida Quiero sentir tus sueños Dentro de mi alma Todo me habla de ti Todo me habla Que se escuche fuerte No puedo ya vivir Sin tus caricias Y tú no estabas Y tú no estabas Y tú no estabas Miles de sueños mueren Con tu partida Se van quedando solos Mis sentimientos Como me habla de ti Que se escuche fuerte el alto No puedo ya vivir Sin tus caricias Y tú no estabas Y tú no estabas Y tú no estabas Y tú no estabas Música 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 Deja volar mi vida Junto a tu vida Quiero sentir Quiero sentir tus sueños Música 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 Salva Ahora sí quiero ver a todo el mundo con las manos arriba, vamos Arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba Me dice el alto y arriba y arriba Yes, 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 yes ¡Volvas! 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 ¿Qué dicen los volvas? ¡Ya arriba, ya arriba! ¿Qué dice el alto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Volvas! Boquita de miel Hermosa mujer Solo tú me haces sentir Que el amor es eterno Eres como el sol Que me da calor Y le doy gracias a Dios Por tenerte a mi lado Y ahora sí todo el mundo canta Lo que se escuche fuerte Nuestros hijos crecerán Y estés calzos correrán En la tierra en que nacimos ¿Por qué dice? Dice Cantaré, bailaré Porque se escucha este fondo Todo el mundo fuerte Cantaré Porque tú eres mi eterno amor Y arriba, arriba, arriba No, 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 no Poquita de miel, hermosa mujer Solo tú me haces sentir que el amor es eterno Eres como el sol que me da calor Y le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado Así que se escuche fuerte Nuestros hijos crecerán y es descalzo oscurirán En la tierra en que nacimos Poquita de miel, cantaré, bailaré Porque tú mirarás y todo el mundo dice Porque tú eres mi eterno amor Y ahora todo el mundo cantando con nosotros esta parte Bien fuerte toda la gente del alto Nuestros hijos crecerán y es descalzo oscurirán En la tierra en que nacimos Poquita de miel, cantaré, bailaré Porque tú eres mi dulce amor Y ustedes cantaré Porque tú eres mi eterno amor Y el grito de las chicas Y el grito de los hijos crecerán y no me haces ¡Voy más! 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 ¡ Su mocha es cañau y millán Son moita tigar y chingui Sabar y cususpa y millán Son moita cusir y chingui Soño concederte junto a mi Y ser parte de tu vida Ser esa alegría en mi vivir Yo te adoro vida mía El embrujo de tu amor me ha dejado ilusionado Solo vivo para ti, amor mío yo te amo El embrujo de tu amor me ha dejado ilusionado Solo vivo para ti, amor mío yo te amo Zapatianito, zapatianito Salud Zapatianito Su mocha es cañau y millán Son moita tigar y chingui Zapatianito, 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 zapatian El embrujo de tu amor me ha dejado ilusionado Solo vivo para ti, amor mío yo te amo ¡Se va! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh, oh, oh! Que ya te contaron que soy picaflor Tú tienes la culpa por ser una flor Que soy mantenido, soy de lo peor No les hagas caso, yo te daré amor Si acepto tu plata, es con mucho amor Sabes, lo he ganado con mucho sudor Y verás estrellas de todo color De noche y de día, dice fuerte ¡Qué dice! Manga Gastón, nunca me amó Por solo centavos serás mi ilusión Manga Gastón, nunca me amó Por centavos de tu alma ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Yo soy picaflor Tú tienes la culpa por ser una flor Que soy mantenido, soy de lo peor No les hagas caso, yo te daré amor Si acepto tu plata, es con mucho amor Sabes que te he amado con mucho sudor Y verás estrellas de todo color De noche y de día, dice fuerte ¡Qué dice! Manga Gastón, nunca me amó Por solo centavos serás mi ilusión Manga Gastón, nunca me amó Por centavos de tu alma Y esta parte es para todos los mancarazos Y ahora si todo el mundo cantando ¡Oh, oh, oh! Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a loquera Duele no poder retenerte Como el último aliento Que se lleva la vida Hoy desperté y tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir sin tenerte a mi lado Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a loquera Duele no poder retenerte Duele no poder retenerte Como el último aliento Duele no poder retenerte Que se lleva la vida Duele aceptar que te fuiste Y que me abandonaste Como el humo a loquera Duele Duele no poder retenerte Duele no poder retenerte Duele no poder retenerte Duele no poder retenerte Morenita vanidosa, presumida y orgullosa Morenita vanidosa, presumida y orgullosa Por ser tan linda y hermosa, para ti fue hipocatosa Por ser tan linda y hermosa, para ti fue hipocatosa Morenita de mi querer, me has dejado enamorado Morenita de mi querer, me has dejado enamorado Cuando más yo te amaba, tú te fuiste de mi lado Cuando más yo te amaba, tú te fuiste de mi lado Sin tu querer, solo y triste me has dejado Sin tu querer, solo y triste me has dejado Zapatita, zapatita, zapatita Morenita vanidosa, presumida y orgullosa Morenita vanidosa, presumida y orgullosa Por ser tan linda y hermosa, para ti fue hipocatosa Por ser tan linda y hermosa, para ti fue hipocatosa Morenita de mi querer, me has dejado enamorado Morenita de mi querer, me has dejado enamorado Cuando más yo te amaba, tú te fuiste de mi lado Sin tu querer, solo y triste me has dejado Sin tu querer, solo y triste me has dejado ¡Hay nadie más porque tengo que hacer enamorado En el amor, tú te fuiste de mi lado commander en paz Dice Sin tu querer, solo y triste me has dejado Quiero llevarte amor mío Sobró un sueño volando, sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Ahora si todo el mundo cantando fuerte, dice fuerte Eres mi día, mi noche, todo que abraza mi piel Es tu que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir amándote Quiero vivir amándote, donde tú estés, amándote Ahora si todo el mundo cantando conmigo, por favor Quiero llevarte amor mío Sobró un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo, amarnos una vez más Eres mi día, mi noche, fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece, cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti, un amor de verdad Ay, 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 amándote, donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote, quiero vivir amándote Ay, 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 amándote ¡Oh! 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 Yo sé que el tiempo no ha de borrarla Pondré en su huella dentro mi alma Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor La ausencia viene a hablar conmigo Me he dado cuenta que le he perdido Solo yo amado y comprendido No había equilibrio en nuestro amor Sin ella no puedo vivir Sin ella el amor no es amor Sin ella la vida no tiene razón Sin ella el amor no es amor Y ahora usted es fuerte dice Sin ella el amor no es amor Y los del fondo también fuerte dice Si estás pensando que no sufrí Que ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques Quise morir No te equivoques Sentí morir Cuanto te amaba No sé decir Fuiste mi aire Para vivir Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Y sin embargo te fuiste tú Dice fuerte Son tantas estrellas Son tantas estrellas Que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches Que no dormí Son tantas estrellas Que no dormí Tantas estrellas Que vi morir Porque te fuiste lejos de mí Son tantas noches Que no dormí Arriba 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 Son tantas Arriba Arriba Yo le doblé a cada pie Lo mejor para olvidarte Así como el picaplón He volado a todas partes Y en cada beso que daba A mi mente regresabas Reviviendo aquel amor Que contigo yo sentí Yo le doblé a cada pie Lo mejor para olvidarte Así como el picaplón He volado a todas partes Y en cada beso que daba A mi mente regresabas Reviviendo aquel amor Que contigo yo sentí Primera vez que a mi vida Le golpeó duro el amor Primera vez que en mis penas Sentí latir la ilusión Primera vez que no pude Decirle no al corazón Primera vez que no pude Decirle no al corazón Y arriba Y arriba No le doblé a cada pie No le doblé a cada pie Lo mejor para olvidarte Así como el picaplón He volado a todas partes Y en cada beso que daba A mi mente regresabas Reviviendo aquel amor Que contigo yo sentí Primera vez que a mi vida Le golpeó duro el amor Primera vez que en mis venas Sentí latir la ilusión Primera vez que no pude Decirle no al corazón Primera vez que no pude Decirle no al corazón ¡Arriba! Primera vez que no pude Ser ambicioso, ser codicioso Será tu cárcel pobre y feliz Todo el dinero de nuestro pueblo No estás gastando en otro país Quiero gritar justicia para vivir Quiero pedir extradición o amarillo Just, 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 just Just, just, just X Till, ya Seven Música Ser inocente es ser valiente Hablar de frente con la verdad Y no engañando a nuestra gente Eres escoria en la sociedad Dice fuerte Quiero gritar Justicia para vivir Quiero pedir Extradición a morir Música 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 Si la vida se nos va En el cielo quiero estar Contigo bailando dueña de mi alma Si la vida se nos va En el cielo quiero estar Contigo bailando dueña de mi alma Dile a tu lo mejor Música 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 Mi amor mi compañera Mi luz Mi alma gemela Mi amor mi compañera Mi amor mi compañera Mi luz mi alma gemela Música 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 Antes de morir yo quiero bailar Siempre te amaré y te cuidaré Cuéllame mi alma Siempre te amaré y te cuidaré Dueña de mi alma Chilajato lo mejor Mi amor, mi compañera Mi luz, mi alma gemela Cómo no poder amarte si eres tan bella Mi amor, mi compañera Mi luz, mi alma gemela Cómo no poder amarte si eres tan bella Si la vida se nos va En el cielo quiero estar Contigo bailando dueña de mi alma Si la vida se nos va En el cielo quiero estar Contigo bailando dueña de mi alma Antes de morir yo quiero bailar La morena va Siempre te amaré y te cuidaré Dueña de mi alma Antes de morir yo quiero bailar La morena va Siempre te amaré y te cuidaré Dueña de mi alma Mi amor, mi alma gemela Uuuuuh, ha, 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 ha Y que sigan bailando los muerenos Si señor Uuuuh, ha, 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 ha Y arriba, y arriba Uuuuh, ha, 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 ha Y arriba, 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 y arriba Vete por favor no vuelvas más que mi corazón está dolido Vete por favor no vuelvas más que mi corazón está dolido Sabes que te amé y hasta me humillé pero tu amor fue mi castigo Sabes que te amé y hasta me humillé pero tu amor fue mi castigo Y en las noches lloro por mi soledad porque me atormenta tu infidelidad Cuando quede sola me recordarás porque nadie te habrá amado como yo mi amor Y no vuelvas más que mi corazón está dolido Y no vuelvas más que mi corazón vive tu olvido Nunca vas Y no vuelvas más que mi corazón está dolido Y no vuelvas más que mi corazón vive tu olvido Y no vuelvas, nunca más Chilajas tú lo mejor Vete por favor, no vuelvas más Que mi corazón está dolido Vete por favor, no vuelvas más Que mi corazón está dolido Sabes que te amé y hasta me humillé Pero tu amor fue mi castigo Sabes que te amé y hasta me humillé Pero tu amor fue mi castigo Y en las noches lloro por mi soledad Porque me atormenta tu infidelidad Cuando quedes sola me recordarás Porque nadie te habrá amado como yo Y no vuelvas más Que mi corazón pide tu olvido Y este corazón no olvido Solamente pide tu olvido Y no vuelvas, nunca más Si yo te quiero amor Te quiero, te quiero, te quiero amor Dime qué puedo hacer Para que perdones a mi corazón Si yo te quiero amor Te quiero, te quiero, te quiero amor Dime qué puedo hacer Para que perdones a mi corazón ¡Chilacatú! ¡Chilacatú! Me miraste, me miraste y te pusiste a llorar Te abracé y tú me gritaste ¡Basta, márchate! Es verdad, mientras yo jugaba Tú me diste amor No cuide todo lo que construimos Tú y yo Y de repente abres la puerta Y hasta hiciste mi maleta Y me dices que me vayas Que mi amor no vale nada Escúchame, mujer Si yo te quiero amor Te quiero, te quiero, te quiero amor Dime qué puedo hacer Para que perdones a mi corazón Si yo te quiero amor Te quiero, te quiero, te quiero amor Dime qué puedo hacer Para que perdones a mi corazón ¡Chilacatú! Y de repente abres la puerta Y hasta hiciste mi maleta Y me dices que me vayas Que mi amor no vale nada Escúchame, mujer Si yo te quiero amor Si yo te quiero amor Te quiero, te quiero, te quiero amor Dime qué puedo hacer Para que perdones a mi corazón Eh, no, 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 no Y nosotros amamos Chilacatú Si yo te quiero amor, te quiero, te quiero, te quiero amor Dime que puedo hacer para que perdones a mi corazón Si yo te quiero amor, te quiero, te quiero, te quiero amor Dime que puedo hacer para que perdones a mi corazón Ahora que te conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti Dice fuerte, si para ti yo siempre fui un perdedor Un pobre ser que tiene nada para ofrecer Un soñador, poeta gris que en su dolor Equivocó su corazón amándote, amándote ¿Y qué dice el alto fuerte? Fría, eso ¿Quién es el alma tan fría? Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Fría ¿Quién es el alma tan fría? Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste de vanidad ¡Échale! Sí, para ti yo siempre fui un perdedor Sí, para ti yo siempre fui un perdedor ¡Que se escuche fuerte! Equivocó su corazón amándote, amándote Ahora sí, cantamos todos juntos ¡Vamos bien fuerte! Fría ¿Quién es el alma tan fría? Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Fría ¿Quién es el alma tan fría? Hermosa pero vacía Que es incapaz de amar Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste de vanidad Dudo que cambies algún día Porque una vida vacía Llenaste de vanidad ¡Y ahora sí, todo el mundo saltando! Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! Sol Sol Ho ho Jo Ho 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 Yo fue a guardia si la piste sin pulir Te entregué mi corazón Yo Tú me abandonaste y lo pisoteaste a mi pobre corazón Y se fuente por este lado Jo Yo fue a guardia si la piste sin pulir Te entregué mi corazón Tú lo abandonaste y lo pisonraste a mi pobre corazón Y así lleva la gente Y me vuelves a buscar Tu cienismo es natural Búscate otro que ese corazón Busca a quien lo quiera Y me vuelves a buscar Tu cienismo es natural Búscate otro que ese corazón Busca a quien lo quiera Y a mi se charantito ¡Saltando! 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 ¡Ahora sí todo el mundo saltando! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Sol! ¡Eso pa' arriba! ¡Oh! ¡Pe' arriba! ¡Haz, haz, 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 haz! ¡Wow! ¡Isto no debes, peting sencilla! Te entregué mi corazón Tú lo abandonaste Y lo pisoteaste A mi pobre corazón Y a favor Visita Te entregué mi corazón Tú lo abandonaste Y lo pisoteaste A mi pobre corazón Y me vuelves a buscar Tu cinismo es natural Búscate otro Que este corazón Busca a quien lo quiera Y me vuelves a buscar Tu cinismo es natural Búscate otro Que este corazón Busca a quien lo quiera Y arriba, 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 arriba Y con esta canción nos despedimos Muchas gracias a toda la gente linda del alto Por compartir esta fiesta con nosotros Y dice Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Arriba, arriba, arriba Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti, en esta tonada Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti, en esta tonada Quiero en las noches poder soñar, que tú eres mía, de nadie más Quiero ser tuyo, quiero volar, hacia las estrellas Y así sentir nuestros sentimientos, quiero vivir en tus pensamientos Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti, en esta tonada Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti, en esta tonada Quiero en las noches poder soñar, que tú eres mía, de nadie más Quiero ser tuyo, quiero volar, hacia las estrellas Y así sentir nuestros sentimientos, quiero vivir en tus pensamientos Y ahora todo el mundo cantando esta parte con nosotros Y dice Más fuerte, que se escuche todo el mundo Y arriba, arriba, tío ¡Ay, la 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 la, la 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 Peja y la 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 la! ¡Ay, la 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 la! Gracias, muchas gracias, buenas noches